Música Música Se pararon en un segundo a dos que estaban soñando A dos que estaban soñando Se pararon en un segundo a dos que estaban soñando Y de un poco se acabó el mundo y no lo coge cantando Pero caen a entrar y miraban a matarte Como un amante conmigo Que los amores más grandes dicen que son los prohibidos En este tiempo te enví Adonarte y a quererte Que sin ti no sé vivir Porque vivo locamente enamorado de ti Música 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 A la historia de los locos Hicieron cambiar el rumbo A la historia de los locos Y por poco se acaba el mundo y seguimos juntos nosotros Música Música En este tiempo aprendí, adorarte y a quererte, que sin ti no sé vivir, porque vivo locamente enamorado de ti. Arrancaron de lo más profundo la mata que florecía, la mata que florecía, arrancaron de lo más profundo la mata que florecía, y por poco se acababa el mundo y se seca para toda la vida. Pero también hay rapa, agotando manantiales, recono todo y lo mío, en el mundo más que a nadie los dos te hemos querido. En este tiempo aprendí, adorarte y a quererte, que sin ti no sé vivir, porque vivo locamente enamorado de ti. Música 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 Música